Si imagináramos que el patriarcado fuera una estructura, podríamos pensarlo como un edificio de muchos pisos. Donde cada piso representaría el sostén de la estructura. Por ejemplo, las prácticas, las creencias, el sistema legal, las instituciones, los mandatos y patrones, las expectativas y las violencias más invisibles. Aunque a veces lo pinten un poco o parezca más moderno o amable, en el fondo siguen habiendo relaciones de poder que operan de la misma forma. Hace un tiempo nos dimos cuenta que debajo de este edificio estábamos todes y que poco a poco se está empezando a caer. O lo estamos tirando. Sabemos que no es fácil abandonar ciertas ideas. Son las que nos enseñaron desde niñes y moldearon nuestra identidad. Pero si queremos frenar un poco esta locura, está bueno que empecemos a repensar varias cosas. Hay un discurso que dice que hoy ya no se puede hacer nada porque todo es un escándalo. Pero si lo pensamos dos veces, el verdadero escándalo son todas las prácticas abusivas que estaban naturalizadas y nadie ponía en cuestión. Avanzar hacia algo mejor nos reclama que abandonemos todas las prácticas que nos violentan. Esto quiere decir también empezar a pensar en masculinidades que sean libres de estereotipos, que puedan tener miedos, que sean emocionales, sensibles. Masculinidades que luchen contra la discriminación hacia cuerpos e identidades no hegemónicas. Masculinidades que no asocien los géneros a roles y conductas y que abandonen las prácticas violentas. Masculinidades que pongan en discusión verdaderamente su complicidad para poder abandonar este sistema que nos oprime.